¿Cuándo estos pseudo periodistas, mercenarios, van a poder voltear las cosas ante un hecho de cambio de mentalidad? Pero además algo que se constata, hechos, ¿cuándo van a poder con eso? Pero está muy difícil que lo entiendan, porque imagínense una gente que se formó clasista, que se formó racista, con un modelo aspiracionista en donde el dinero es su Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer cambiar? ¿Cómo lo vamos a hacer cambiar? Es muy difícil. Se hace cambiar a la mayoría de la gente que ha padecido de la opresión, de la explotación, de las injusticias y a los jóvenes. Pero los otros no, los otros son como el señor este que sacó la cartera. ¿Por qué no pones esa imagen? O sea, el señor que saca la cartera y que agarra así a un migrante… ¿Para ella? Sí, no, mejor no lo ponga, porque no, pero es lo más normal entre ellos. Es un pensamiento conservador, clasista, racista, pero no es nada más él. Bien, afortunadamente no son mayoría, no son mayoría, pero sí existe ese clasismo, ese racismo. También tenemos que celebrar el que por esto que está sucediendo, dicen ellos polarización, no, 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 concientización, toma de conciencia, politización, más información. La polarización es la que existía y sigue existiendo, de que unos cuantos lo tenían todo y la mayoría carecía hasta lo más indispensable, es así, es una monstruosa polarización, una monstruosa desigualdad. Esto no, esto es al contrario, esto se está ayudando muchísimo a purificar la vida pública y va a continuar. Entonces, para responder tu pregunta, ¿en manos de quién está de que siga la transformación de la gente? Al momento de, si es lo que decíamos antes, es un arma muy poderosa el voto y vale lo mismo el voto de un campesino, de un obrero, de un académico, de un intelectual, de un gran empresario, es lo mismo. No, no hay ciudadanos de primera y de segunda, no, 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 somos iguales. Por eso la democracia importante, es muy importante y también el que estemos informando, porque manipulan mucho. No, ¿qué les queda a ellos todo el aparato de manipulación? Gramsci decía que el Estado era una ideología y un aparato de fuerza, de poder. Entonces, ¿qué les queda? Pues apostar a la manipulación, pero está… les deseo suerte, porque no la tienen fácil. Entonces, ya este pueblo dijo basta y ya no permite la manipulación. Entonces, sí estamos avanzando, es en lo que más hemos avanzado. El pueblo de México es de los más politizados del mundo. Y no es de ahora, es de tiempo atrás, desde hace miles de años, porque somos herederos de grandes civilizaciones que fueron excepcionales en todo. Tenemos por eso una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Parece, no quiero nunca que se malinterprete, porque cada quien tiene su forma de ser y de pensar, o de pensar y de ser lo que se conoce como idiosincrasia. Pero, ¿por qué los mexicanos no tenemos la misma adicción a las drogas que tienen en Estados Unidos? Es un asunto que nos duele a nosotros, porque estamos hablando de que pierden la vida 100 mil jóvenes cada año en Estados Unidos, por el fentanilo y por otros químicos. Jóvenes. Jóvenes.